Disminuir las oportunidades para la ocurrencia de delitos, así como la percepción de temor e inseguridad de las personas a través del cambio de las características propias del ambiente, permitiendo contar con un lugar ideal para ser compartido por la comunidad, es parte de los objetivos del proyecto de recuperación de espacio denominado Paseo Peatonal Manzanali, que fuera inaugurado el pasado día viernes por el alcalde Álvaro Berger. La inversión total de las obras superó los 45 billones de pesos en un trabajo en conjunto entre la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Municipalidad de Puerto Varas. Contempló desmalezado, áreas verdes, mobiliario urbano, espacio para juegos infantiles, máquinas de ejercicio e iluminación. Un espacio esperado por la gente, esperado por la ciudadanía. La verdad que hace mucho tiempo estaban justamente buscando la posibilidad de tener un lugar en donde puedan, primero, vivir en seguridad, en tranquilidad, pero también encontrar un entorno hermoso que permita a nuestros niños, jóvenes, adultos, mayores, la familia en realidad, tener justamente un lugar donde recrearse, donde traerse y además una postal hermosa hacia el lago Yanquivo. Así que la verdad que estamos muy contentos de, hoy día, estar inaugurando este espacio, pero también buscando otras alternativas para seguir mejorando este entorno de población Pedro Guillén Cerda, García Moreno, que tanta falta le hace y además tanto cariño le tenemos para seguir avanzando en desarrollo para la comunidad portobarina. Evidentemente, hoy día, Puerto Vara recibe buenas noticias en términos de que la subsecretaría está dando fin a un proyecto que es de convivencia comunitaria en barrio Alessandri. Hemos inaugurado cerca de cuatro plazas en los últimos dos años y también, gracias al liderazgo, justamente del alcalde, del consejo municipal, se va a hacer una inauguración de cámaras que justamente viene a apoyar todos los temas que tienen que ver con la prevención y la seguridad de los vecinos de Puerto Vara. Así que por eso estamos muy contentos. En la obra Paseo Peatonal Manzanal, se enmarca la iniciativa de recuperación de espacios públicos con la premisa de mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la ejecución de proyectos que busquen disminuir la percepción de temor e inseguridad en la comunidad. Sin duda, estas iniciativas situacionales previenen la comisión de delitos, también fomentan la interacción social y la convivencia comunitaria del sector. Gracias. 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 Gracias.